Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal otra vez. Mi nombre es Michela. Para las que no me conocen y el día de hoy les he traído otro tutorial. Este tutorial que les había prometido en el video anterior. Este tipo de maquillaje me encanta, es súper fácil de hacer. Yo sé que digo eso siempre en todos los videos, pero es realmente fácil. Además de eso que los colores que estoy utilizando son colores que puede utilizar cualquier persona. Va a ir con cualquier tono de tipo de piel y lo más importante es que va a hacer que tus ojos se vean un poco más grandes. Y si se dan cuenta, mis párpados son bastante pequeños. O sea, cuando abro los ojos, tú prácticamente no puedes ver el maquillaje que tengo en los párpados y ese es un problema que he tenido. No es un problema, pero es algo que antes me limitaba a usar ese cierto tipo de maquillaje, pero no hay ningún problema. Realmente puedes acomodar cualquier tipo de maquillaje a tu tipo de ojo, simplemente tienes que observar bien dónde tienes que poner los colores y eso es lo que les he enseñado en este video. Así que si tienes ojos pequeños, este tipo de maquillaje te va a ir súper bien. Es bastante, no sé, es pelino, especialmente porque le agregue un delineador así un poquito largo al final. Y además de eso también le he puesto pestañas postizas aquí solamente en la parte final y hace que los ojos como que sean así bastante felinos. Y si les gustó el video no olviden de suscribirse, compartir el video y darle like. Les voy a dejar toda la información de mis redes sociales en la parte de abajo y no olviden dejar sus comentarios si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia. Así que si quieren aprender a hacer este look, simplemente quédense allí. Hola chicas, ¿cómo están? Vamos a empezar con este maquillaje. Voy a empezar con el rostro y estoy mezclando dos bases, una de L'Oreal y una de Make Up For Ever. Y la única razón por la que estoy haciendo esto es porque estoy tratando de conseguir el color perfecto que vaya con mi tono de piel. Obviamente ustedes pueden utilizar la base que más les guste y yo estoy aplicando esto como siempre con el Beauty Blender. Luego voy a ir a lo que son los ojos, así que vamos a empezar con una base. Estoy utilizando esta de MAC, es el Paint Pot en el color Painterly. Esta es una base que vamos a usar debajo de las otras sombras. Esta es una base que va a permitir que los otros colores se vean un poco más potentes, más fuertes y además de eso va a permitir que el color o que las sombras no se nos vaya a correr en el resto del día. Y para el primer color voy a utilizar este color, este es en el color Light Brown y este es un tono marrón mediano y voy a aplicar esto en la cuenca del ojo. En realidad mi cuenca no es tan marcada como otras cuencas porque mis ojos son pequeños, así que estoy aplicándolo prácticamente un poquito más arriba de lo que realmente es mi cuenca. Es muy importante verse de frente cada vez que uno aplica este color porque cuando abro los ojos quiero que de alguna manera de todas maneras ese color se vea un poquito. Así que apliquen el color y traten de verse de frente para ver o para asegurarse que están aplicando el color en el lugar adecuado. Luego voy a tomar este color que me encanta, es de Makeup Geek y es en el color Chicari. Estoy agregando esto arriba de donde he agregado el otro color o el primer color, simplemente para que se vea un poquito. Me gusta mucho cómo se ve este color especialmente con los looks de invierno y me gusta bastante porque va con el top que estoy utilizando ahorita. No sé, como que le da ese toquecito de invierno que me gusta bastante. Ahora voy a tomar un color más oscuro, este es de MAC en el color Brown Down. Este es un color café oscuro que voy a aplicar con esta brocha pequeñita de Sigma. Este es el Pencil Brush y voy a agregar esto en la cuenca del ojo también. Simplemente estoy trazando una línea, como ven aquí, de lado a lado y luego voy a empezar a difuminar el color. Es mejor empezar con un poquito de color cuando estás utilizando un color oscuro y poco a poco ir intensificándolo que agregar bastante color y luego tratar de bajarle el color porque obviamente eso es más difícil. Así que no se emocionen tanto con este color, agreguenlo de a pocos hasta que ustedes puedan obtener el resultado que quieren y luego vamos a difuminar el color obviamente porque no queremos dejar dos rayas ahí. Y vamos a utilizar una brocha más pequeña, este es el Sigma E25. Con el mismo color Brown Down voy a empezar a marcar la parte externa del ojo y estoy haciendo prácticamente una V en la parte externa, como ven aquí. Es una V que está como que invertida, invertida, así como queda al lado y voy a empezar a difuminar el color. Ahora voy a tomar el siguiente color, este también de la misma paleta de Lorac. Este es en el color Bluff y este es un color beige amarillo, es un beige claro con un poquito de amarillo y voy a agregar esto en el párpado móvil utilizando una brocha pequeñita. Esta si no me equivoco es de Elf. Y para el delineador estoy utilizando este de Jordana, es el Fabuliner y es un delineador con una puntita de felpa. Simplemente estoy marcando donde quiero que vaya la colita del delineado y voy a hacer lo mismo en el otro ojo para asegurarme que de alguna manera las dos tengan la misma forma. Si no, a veces me sale como que una línea más arriba, la otra más abajo. De esa manera me aseguro de que las dos se vean iguales y además de eso que es más fácil de limpiarla si es que te equivocas en una a esperar a terminar todo el delineado y tener que arreglarlo. Así que ese es mi pequeño truquito. Y una vez que hacemos eso voy a ir desde la parte externa trayendo el color hacia adentro como ven aquí. Y ya aquí depende de ustedes si quieren hacerlo bastante grueso o bastante delgado. Yo lo hice digamos que un grosor medio. Y una vez que termino con la colita es cuando termino de hacer el delineado en la línea superior de las pestañas de esta manera. Y esa es la manera más fácil que he encontrado para poder hacer el delineado ya que hacerse un delineado, chicas, no sé, es como que es la parte más difícil de todo el maquillaje. Al menos para mí es como que tengo que aguantar la respiración prácticamente cada vez que me hago un delineado. Ahora voy a tomar este color negro de la misma paleta de Lorac y voy a aplicar eso en la parte externa para intensificar el color aún más. ¿Por qué no? Vamos a agregar ese color en la parte externa de forma de V y luego vamos a difuminar el color con una brochita, la misma brochita que utilizamos anteriormente de Sigma L25. Y voy a estar aplicando pestañas postizas fuera de cámaras. Les voy a dejar el link del video en donde les muestro cómo es que aplico pestañas postizas en la parte de abajo. Voy a utilizar las de Ardell, son las Double Whispies. Pero antes de hacer esto voy a rizar las pestañas y voy a agregar máscara. Estoy utilizando la máscara de Tarte, es el Light Camera Flashes. Y me gusta la forma del aplicador de esta máscara porque como que te separa bastante las pestañas y hace que se vean más largas de lo que realmente son. Y acá les voy a mostrar las pestañas que voy a utilizar. Estas son de Ardell y son las Double Whispies. Para iluminar los ojos voy a utilizar este color de MAC, es el color Shroom y ya saben que este es uno de mis colores preferidos de MAC para poder iluminar los ojos. Es bastante discreto, es un color vainilla que no tiene tanto brillo. Si es que quieren algo que no tenga tanto brillo, este color es precioso. Ahora vamos a terminar con lo que es el rostro, así que voy a tomar este corrector de MAC. Es el Pro Longwear Concealer en el color NS30 y este es un corrector de larga duración que no se va a derretir en la piel, te va a durar por bastante tiempo y además de eso lo que me gusta de este corrector es que no va a acentuar o no va a resaltar las líneas de expresión. Así que se los recomiendo de repente si es que tienen arrugas o si tienen bastantes líneas de expresión, este corrector les va a gustar bastante. Y luego para iluminar un poco el rostro voy a utilizar este Prep and Prime de MAC en el color Light Boost simplemente para iluminar el rostro otra vez. Y estoy aplicando esto donde siempre en la frente, en el tabique, debajo de los ojos y un poquito en el mentón. Es muy importante sellar el corrector e iluminador, así que voy a utilizar el Mineralize Skin Finish de MAC en el color Medium. Y luego voy a tomar el mismo color que utilizamos anteriormente, el Brown Down y utilizando el Flat Definer de Sigma voy a delinear prácticamente mis ojos con esta sombra. Y luego para terminar con los ojos voy a tomar ese delineador de Backstone, es el Hold Align Eyeliner en el color Call Me, es un color negro. Voy a delinear los ojos. También estoy delineando con el mismo lápiz de Backstone la línea del agua, la línea de abajo y la línea de arriba. Y no hay que olvidarse de poner más cara en las pestañitas de abajo. Y también voy a agregar un poquito de iluminador en el lagrimal. Estoy utilizando el mismo color que usamos debajo de las cejas, el color Shroom. Y esto va a hacer que los ojos se vean más despiertos. Ahora voy a tomar un bronceador, este es de The Palm y utilizando una brocha grande. Esta es de Sigma, es el F10. Voy a agregar esto en los lados del rostro, un poquito en la frente. Y utilizando el mismo color voy a contornear lo que es la nariz. Estoy utilizando una brocha un poquito más chiquitita para la nariz. Esta es de Sonia Kashuk. Simplemente un poquito a los lados y si se pasan de bronceador no hay problema. Simplemente más adelante lo vamos a limpiar. Para el rubor voy a utilizar Gingerly de MAC, que es uno de mis colores preferidos. Y simplemente agregándolo arriba de donde agregué el bronceador. Y aquí estoy limpiando el exceso de bronceador simplemente con una brochita limpia o con una brochita con un polvito transparente. Y no podemos olvidarnos del iluminador, así que voy a utilizar este de The Balm. Este es el Mary Luminizer y voy a agregar esto en las partes altas del rostro y también un poquito en la nariz, en la puntita y también en el tabique. También voy a agregar un poquito arriba de los labios. Esto va a permitir que los labios se vean un poquito más gruesitos. Y para terminar voy a utilizar este labial líquido de Colourpop, que me encanta. Es en el color Beeper y creo que es el color perfecto para el invierno. Y además de eso, es de acabado mate, que es lo que más me gusta de todo. Y eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, no olviden de darle like y compartirlo. Si no están suscritos, suscríbanse para que no se pierdan los próximos videos. Abajo les dejo la lista de todas las cosas que he utilizado y también la lista de mis redes sociales. Les mando muchos, muchos besitos. Como siempre, las quiero un montón y espero verlas en el próximo video. ¡Chao!